Empezamos con el récord de María, comer gusadidos. ¿Por qué? Donde esto. ¿Cuida usted. Me? Ya se. ¿Por qué? ¿Al versteheniga? ¿Se ha Wilson value? ¿Ya se ha Wilson aquello? No se come. No se mueve. No se mueve. En que yo no se crean. En que cuando, entre cinco o en cinco. En que tu vem. En que el niño. ¿Cuánto iba a tirar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Os vas a dar un final! ¡Adiós! ¡Me da agua, bebe! Tranquila, ¿eh? ¡Tranquila! ¡Ya está! ¡Me acabo! ¡Ay, por Dios! ¡Cualquiera que nos vea!